Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón En toda la Argentina y en el resto del mundo atrás de la web Mi nombre es Ricardo Jocama Un placer, una alegría estar aquí Como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde Por supuesto aquí en Radio LED Y también saludamos a todos los que nos escuchan Del otro lado del mundo en el Japón Porque allí es la mañana del día jueves Aquí todavía transitando el día miércoles Un miércoles en donde continuamos Estamos con esta edición especial Ante esta situación sanitaria Complicada por el coronavirus Y bueno, como todo el equipo de Japón Hoy Y la mayoría de los argentinos Estamos haciendo El aislamiento obligatorio Ante esta pandemia declarada Por mi parte Y por supuesto aquí Conmigo, el operador Mariano Estamos cumpliendo La función de comunicar Informarles Y también, por qué no Haciéndoles compañía Por lo menos una horita Por supuesto, siempre tomando Todas las medidas de prevención Con nuestro gel Nuestro barbijo La distancia prudente Para nosotros Va a ser una pausa En este aislamiento Que estamos haciendo Pero bueno Estamos acá Y después nos volvemos A nuestras casas Para seguir guardaditos Y bien cuidados Bueno Ya les recordamos Los datos de contacto Para invitarlos A participar junto a nosotros Lo puede hacer a través del mail japonoy.info Arroba gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter Nos buscan como Japon Hoy Y si no también A través de nuestro canal de TV En www.japonoy-mediotv.com.ar Así es, Japon Hoy TV Las 24 horas Los 365 días al año Uno puede ingresar Cuando quiera Donde esté Puede, bueno Entrar y ver Todo nuestro material A nuestro contenido Así que desde ya Agradecer a nuestro Productor y editor Maxi Jokama A quien también agradecemos Porque también está Activo el portal Multimedio de Japon Hoy Con todas las informaciones Datos Notas de los columnistas Entrevista La agenda Y bueno Las distintas redes sociales De Japon Hoy Así que ya Cualquiera puede ingresar Cuando quiera En este momento En donde todos estamos En nuestras casas Para disfrutar Y también Bueno Vivir un poquito más La cultura japonesa Y el Japón ¿Sí? Bueno Respecto a este Ailamiento ¿Sí? Obligatorio Que estamos haciendo Quiero reiterarles Las prevenciones ¿Eh? Que tenemos que tomar Como siempre Lavarse las manos Con jabón Regularmente ¿Sí? Aquí lo hacemos siempre Antes de entrar a la radio Desinfectar los objetos Que se usan frecuentemente Ventilar todos los ambientes Y si vamos a estornudar ¿Eh? Que sea en el pliegue del codo ¿Sí? Y no llevarse las manos A los ojos Ni la nariz Por supuesto Respetar siempre Este aislamiento ¿Sí? Y salir de sus hogares Solo si fuera necesario ¿Sí? Bueno A tono con estas recomendaciones ¿Sí? Vamos a escuchar Una canción ¿Eh? En japonés Del grupo Arashi Que nos motiva A lavarnos las manos Del grupo Arashi Sí Bueno Seguimos aquí En Japón hoy Y ya 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 Sí Tenemos Una comunicación Internacional ¿Eh? Porque Sí Desde la Ciudad de México Estamos en contacto Con uno de los Líderes Nikkei Más destacados ¿Sí? Un exitoso Empresario Un dirigente referente Y bueno En especial Una gran persona Que ha sido Y es guía De muchas generaciones ¿Eh? Incluido Yo me incluyo Así que le damos La bienvenida A nuestro amigo Don Carlos Casúa Osaka Desde la Ciudad de México Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ricardo Muy buenas tardes A todos los Nikkei De la Argentina Del continente americano Y del mundo entero Muy buenas tardes Un fuerte abrazo Sí Don Carlos Qué bien verlo Muy bien Lo vemos Gracias De veras Gracias A esta pandemia A este coronavirus Me han tenido Enclaustado Aprisionado En mi casa Durante muchos días Donde he podido dormir Y como nunca había podido dormir antes He podido Pensar Y leer Uno a uno Todos los reconocimientos Y diplomas Trofeos Que he recibido De muchos de ustedes Bueno La verdad que hemos tenido Mucho tiempo Creo que Esto está pasando En todo el mundo Y coincidimos con ustedes Estamos Todos como globalizados En este aislamiento mundial Podemos decir Permítame Que también Quiero también Darle la bienvenida A nuestra amiga También de México A Yayoi Shibayama Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ricardo ¿Cómo estás? Bueno Yayoi Gracias Directora también De la Fundación Kazuga ¿Sí? Bueno Muchísimas gracias Gracias por estar Nos vas a acompañar Y nos vas a comentar Cosas lindas Que están haciendo Bueno En principio Voy a hablar con Don Carlos Para bueno Saber un poquito Cómo anda Porque aquí sabe Que en la Argentina Bueno Latinoamérica ¿No? Lo amamos Lo queremos Y desde aquel accidente Que ya pasaron Dos años ¿No? Más o menos Tres años Son tres años Cuatro meses Desde el accidente Que tuve Sí Me sacaron Del De la carretera Choqué A 120 kilómetros Por hora Contra Un Camión Que estaba recogiendo Basura En el periférico De la Ciudad de México Estrellé Y pedí el sentido Tuve muchas heridas La piñata O sea Esta Sí Esta piñata Se rompió Pero funciona muy bien Se ve En 38 Cachitos Sí Pero bueno Se lo ve muy bien Ahora Y Muy memorioso Como siempre No Y eso Gracias A todos ustedes Que rezaron Que pidieron A Dios Que Dieron Donativos Que Cuando San Pedro Me llevaba Por un largo Camino Después del choque Hacia un lugar Está sangrando Por todos lados Acaba de tener Un gran accidente Y de esta no se salva Pero no lo puedo Recibir Le dice Porque si lo recibo El domingo Próximo Se caen En las limosnas En las iglesias De todo el mundo No se van a Dar misas Para que se mejoren Sí Y nos va a ir muy mal Así que Regresalo Así que está aquí Está aquí con nosotros Y saludable Y bien Y sabe que usted Después de En realidad Usted ya era Un mito Una leyenda Ahora pasó a ser Mucho más que eso Nosotros le hemos Nombrado aquí El samurái Mexicano O el Quijote japonés ¿Sí? Porque Tiene mil vidas Así que Entiendo que sigue Luchando Y para nosotros Es una alegría Un placer Verlo tan 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 bien Como siempre Como ha sido usted Irradiando Positividad Energía Y es lo que A nosotros también Nos sirve Para seguir adelante ¿Sí? Entiendo que Don Carlos Usted también está Apoyando a la Fundación Kazuga Y muy bien La Fundación Kazuga Bueno Esto se lo dejé A la Ayoy Shibayama Por eso Hija de un gran amigo mío Sí También fundador De la Copani Y que Gracias a ella Se han llevado Se han llevado Por buen término Todos los Todas las donaciones Todos los apoyos Que Había estado dando Desde hace muchos Muchos años Sí, sí, sí Ella los ha puesto en orden Y los ha dedicado Que les platique Por supuesto Lo vamos a hacer Descansar un poquito Quédese Relájese Escúchenos Un poquito Así que Le vamos a dar El pase Aquí a Yayoy Que nos hable Un poquito De la Fundación En principio Bueno Yayoy Nosotros venimos Hablando de la Fundación Ya desde su Creación Pero Estaría bueno Un resumen breve De qué es la Fundación Kazuga Claro que sí La Fundación Kazuga Pues como ustedes Saben Y lo ha mencionado Don Carlos Ya desde hace Tres años Surgió Por la inquietud De continuar Con el legado Que por tantos años Había estado Ayudando Don Carlos A la colonia Nikkei O a la comunidad Nikkei Y para continuar Con ese legado Su familia Decide crear Fundación Kazuga En junio del 2017 Entonces a raíz De esa De esa fecha Hemos estado Haciendo varios Apoyando a varias Iniciativas ¿No? Y en nuestra página www.fundacion Kazuga.org Podrán ver Nuestro informe Anual Tanto del 2018 Como del 2019 Y bueno Pues básicamente No solo Estamos apoyando A comunidad Nikkei Aunque es Nuestro foco Principal Sino también Las comunidades Vulnerables Es así Bueno Como sabrás Nuestro programa También lo mismo ¿No? Más allá de que Se dedica A todas las comunidades Nikkei En Latinoamérica En el mundo También nosotros Estamos Estamos siempre Disfundiendo Todo lo que Todo lo que Tiene que ver En particular Nos vamos De México Estamos comunicando Es correcto Es correcto En este momento En ese sentido De fundación Con estos valores Necesitaría que Brindes Arroba Fundación El 20 de junio El 20 de junio Se celebra El día Internacional Nikkei ¿Sí? Y son muchos Los que nos Escuchan En este momento Así que Me gustaría Si puede Brindarles Unas palabras Gracias a todos A todos los Nikkei Que nos están Escuchando En el mundo Con mucho gusto Ser Nikkei Es una bendición Ser Nikkei Es herencia Es recibir Una herencia Muy importante Para poder ser Cimiento De un gran puente De un gran puente De unión Entre Japón Y cada uno De nuestros Respectivos Países Por eso El ser Nikkei Bien hecho Es muy importante Amigos Nikkei De la Argentina De Canadá Del mundo Entero Quiero que Estén Siempre Orgullosos De la labor Que hacen Y que demuestren Como Puede ser Uno Un buen Ciudadano Lleno de valores Puntuales Limpios Respetuosos Honestos Siempre pensando En los demás Antes que en uno Y dar Dar lo mejor De ti Y dar siempre Un extra Un extra Para que te vuelvas Un ser Extraordinario Y ahí hoy Se le olvidó Dos tragedias Que recibí Que Que tuvimos Con esto Del Coronavirus Una En la comunidad Nikkei De México Falleció Yoshio Un gran Cantante Nikkei Que Triunfó En el Concurso De Yamaha En Japón En los Años Setenta Gran amigo Mío Que siempre Me acompañó En mis Eventos Deleitándonos Con sus Canciones Había Quedado Con la Promesa De Cantarme Cantarles Más Bien A mi Manera A todos Los que Vinieran A mi Velorio Y el Otro Gran amigo Que Falleció Desgraciadamente Es Kenji Shibayama Tío De Que Hace Dos Días Acaba De Fallecer Kenji Fue Un Gran Colaborador Nuestro Para La Construcción De Muchas Construcciones En La Asociación Mexicano Japonesa Del Liceo Mexicano Japonés De La Casa De La Cultura De Tapachula De Akakoyawa Un Hombre Que Dejó Huella Y Que Siempre Lo Recordaremos Con Mucho Respeto Y Mucho Carino Bueno Nuestro Afecto Nuestro Carino A la Familia De Rosho Y De Kenji Don Carlos Ya Estamos Quedándonos Sin Tiempo Me Gustaría Que Cierre Este Encuentro Virtual Que Hemos Tenido Con Un Saludo Para Todo El Mundo En Estos Momentos Tan Complejos Y Complicados Amigos Miquel Del Mundo No Se Rindan Adelante Gambaré Muy Bien Muchísimas Gracias Don Carlos Como Siempre Si Con Ese Espíritu Esa Energía Que A Nosotros Ingresa Por Todo Nuestro Cuerpo Y Realmente Nos Da Más Ganas De Seguir Para Adelante Así Que Muchísimas Gracias Feliz De Verlo Tan Bien Si Bueno A pesar De Todo Esto Ojalá Que Pase Rápido Y Ojalá Que En Algún Momento Podamos Verlo Personalmente Aquí En Argentina Disfrutando Algún Bife De Chorizo Como Usted Le Gusta Y Si No Nosotros Iremos A México A Comer Unos Ricos Tacos ¿Le parece? Claro Que Se Lo Llevamos Si No 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 Hay problema Bueno Don Carlos Muchísimas Gracias También Quiero Agradecer A su Familia Que Nos Ha Posibilitado Hacer Esta Entrevista Esta Charla Sabemos Que Usted Es Una Persona Muy Ocupada Y También Hay Que Cuidar Su Salud Y Lo Mismo Ayayoy Muchísimas Gracias Por Las Gestiones Y Por Todo Lo Que Gracias Gracias Y Sigan Bien Cuídense Muchísimas Gracias Desde La Ciudad De México Nuestros Amigos Ayayoy Shibayama Y Don Carlos Kazuga Osaka Quedamos Energizados Así Que Bueno Muchísimas Gracias Por Esta Conexión Vamos A La Tanda Y Seguimos Aquí Con Más Japón Hoy Tenés Contracturas Tensión Estrés Insomnio Aumentá Tu Vitalidad Y Defensas Sin Medicamentos Busca El Equilibrio Entre Cuerpo Y Mente Hana Terapia Shiatsu Digitopuntura Con Técnica Japonesa Comunicate Al 15 5220 7182 Consultas E Informes Hanaterapia Shiatsu Arroba Gmail Punto Com Facebook Hanaterapia Shiatsu Hanaterapia Pocamax Estudio De Diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar Hora Soy Takehiro Ono Chef Delgurme Punto Com Quedate Degustando Japón Hoy Y ya Volvemos Aquí En Japón Hoy Por supuesto Nuestro saludo Y nuestro respeto Hasta que Giro Ono Como siempre Bueno Tenemos otro contacto Telefónico En relación al COVID-19 Como venimos destacando La labor de quienes nos cuidan Como el cuerpo de salud De seguridad Y de Muchos que arriesgan Su vida Para que podamos Estar Seguros Precisamente Ahora estamos En una comunicación Telefónica Y en este caso Desde el norte De la Argentina Desde Jujuy Así que vamos a ver Si estamos en contacto Con el Teniente Coronel Hernán Aoki Jefe de Regimiento De Infantería De Montaña 20 De Jujuy Hernán Muchísimas gracias Por este contacto Bueno Vos sos Teniente Coronel Y estás Allí En Jujuy En principio Bueno Me gustaría Hacerte una pregunta Que seguramente Los Ocedentes Del público También se harán Dicen Como un japonés En las Fuerzas Armadas Argentina Haciendo patria Allí en el norte ¿Cómo es esto? Bueno No soy el único japonés Que está dentro De las Fuerzas Armadas Especialmente En el Ejército Hay varios Que son Más antiguos Que yo Sí Hay Dos Coronel Dos Tenientes Coronel Que ya están retirados De la De Colegio Militar A su vez Hay otros Que son veterinarios De seguridad Que también También se han Retirado Y hay más jóvenes Que yo todavía Sí Bueno Y en tu caso ¿Cómo ¿Cómo decidiste Seguiste a carrera? Yo ingresé Primero al Liceo Militar General San Martín Hice la secundaria Ahí Sí Ahí aprendí Lo que era La carrera militar Y a partir de ahí Entré al Colegio Militar De la Nación Donde Ingresé como Sosteniente Del Arma de Infantería Ajá Ok Y después Seguiste Haciendo carrera En distintos destinos Después de ahí Fui a Río Gallegos Cuatro años Como Sosteniente Sí Después de Sosteniente Me fui a Monte Caseros Corrientes Estuve dos años Hice un curso En Estados Unidos De diez meses Y después Estuve en la Escuela De Infantería En Monte Caseros En Buenos Aires Haciendo la Escuela De Guerra Y por suerte Pude hacer la Escuela De Guerra En Francia También Ah, mirá vos Estuviste en Francia Así que Sí Estuve varias veces Fue Ok Y después de todo esto Estuve como jefe Del Centro de Educación Operacional Campo de Mayo Jefe del Regimiento En Río Gallegos Regimiento de Infantería Me empezó a 24 Y ahora El Ejército Me mandó A San Salvador O Jujuy Como jefe De Regimiento De Infantería Montaña Reina Ah, bueno Qué carrera, eh Qué carrerón Podríamos decir Y bueno Ahora estás allí En el norte del país En este regimiento ¿Qué funciones Estás cumpliendo allí? En primer lugar Soy jefe De un regimiento De 530 hombres Acá estamos La finalidad De prepararnos Para la guerra Y a su vez Soy el oficial Más antiguo De Jujuy Ajá Así que también Soy jefe De la guarnición Jujuy Y en estos momentos Estamos con La crisis De la pandemia De coronavirus Y estamos trabajando Junto con El gobierno De Jujuy Para minimizar El impacto Que tenga Esta infección Entiendo que La tarea Es muy ardua Teniendo en cuenta Que también Ustedes están En el límite ¿No? Con otros países Y bueno No debe ser Tan sencillo ¿No? Sí Es un trabajo Muy duro Estamos trabajando Ya desde el 12 de marzo En forma continua El grupo más importante Que está trabajando Es el estado mayor Del comité operativo De emergencia Sí De Jujuy Que está apoyando En la planificación Y la coordinación De todas las actividades Que hace El COE Ajá A su vez Estamos haciendo Unas mil comidas Por día Para distribuir El personal Que está En cuarentena Obligatoria O que está trabajando En la frontera Ok Bueno Allí entonces Ustedes De alguna manera Sí les influyó También en las actividades Normales Que tiene el regimiento Más focalizados Al COVID-19 Entonces Así es Nos modificó Mucho El trabajo Teniendo en cuenta Que tenemos 110 hombres En la quiaca Que están Reforzando La seguridad De la frontera Con Bolivia Y a su vez Todas las actividades Educacionales Que teníamos Acá en el cuartel Fueron cambiadas Con nuevos protocolos De Sí Las paradas El tapabocas Etcétera Para asegurar Sí No podríamos Estar tan aislados Como estamos Y cuidados Así que Les queremos Agradecer No Gracias Nosotros Y El ejército Siempre está preparado Para Ok Hernán Vos estás En Jujuy No sé Si tu familia También Pero si Querés aprovechar La oportunidad Para mandarle Un saludo A todos Los familiares Tanto tuyos Como la gente Que está allí Sí Especialmente Un saludo A mis tres hijos Allá trabajando En el cuartel Quinto Y a toda La colectividad Que siempre me brinda Bueno Muchísimas gracias Hernán Antes que se nos corte Agradecer de esta comunicación Desde Jujuy Y nada Felicitaciones Y ojalá que nos podamos ver Personalmente En algún momento Muchas gracias Gracias por el contacto Y Otro contacto más Gracias Hernán Naoki Teniente coronel Jefe De este regimiento Allí en Jujuy Regimiento de Infantería De Montaña 20 Así que Destacable El trabajo Que hacen él Sus hombres Y muchos Muchas Personas del Cuerpo de Seguridad Que nos cuidan Así que Felicitaciones Vamos a ir a una tanda Sí Y luego Seguimos aquí Con más Japón hoy Anatani Para vos Un espacio 100% libre de gluten Sin el agregado de ningún tipo de aditivos ni conservantes Productos elaborados con los más altos estándares de calidad Exquisitas ensaladas Variedad de sándwiches Sushi Postres Jugos naturales Y mucho más Venía a descubrir a Anatani En juramento 3090 Belgrano www.anatani.com.ar Anatani Para vos Ahora Japón está más cerca Japan Sky Viajando al Japón por expertos Bernardo de Yrigoyen 190 Ciudad de Buenos Aires Comunicate al 52180833 Info Arroba Japansky.com Japan Sky Te lleva a Japón sin escala Nippori Un sofisticado restaurante especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa Y de la cocina fusión peruana Nikkei Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés Platos típicos de la cocina japonesa con variedad de pescados Exclusiva carne de Kobe Y también exquisitos platos de la gastronomía peruana Nikkei Nippori Ubicado en pleno corazón del barrio chino de Belgrano Mendoza 1599 Ciudad de Buenos Aires Informes y reservas 4788-4999 www.nippori.com.ar www.nippori.com.ar Japón Y ya volvemos aquí en Japón Hoy Vamos a reiterar los datos de contacto Lo puede hacer a través del mail japonoy.info Un honor y una alegría contar con la presencia del señor embajador del Japón Takahiro Nakamai Takahiro Nakamai Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, lo vemos trabajando en la oficina Ah, sí, sí Bueno Encerrado Encerrado Bueno Como todos Cuidándonos Bueno, ante todo quiero agradecerle esta comunicación Sí Porque bueno Quiero un poquito hacer el repaso de lo que hablamos al principio de año ¿No? Cuando todo el 2020 empezaba ¿No? Nakamai San prometió su presencia aquí en el programa Cuando todo se desarrollaba normalmente, ¿no? Pero después se fue complicando todo ¿Sí? Y nada Yo quería Tenía un deseo Un pensamiento Un deseo De que me lo cumple Y me cumple el deseo Por lo menos me hace el regalo de cumpleaños En el día de hoy Porque él está aquí Cumplió su palabra como siempre Así que le agradezco Bueno, muchas gracias Sí Bueno, así prometí volver al programa Cuando todo está normalizado Pero Sí Bueno No Nos estamos adaptando a la nueva normalidad Es así Sería buena idea Sí, así que Gracias Gracias por estar en esta fecha especial para nosotros también Bueno, Nakamai San En principio, sí Obviamente la gente está siempre atenta a lo que pasa en Japón ¿No? Y particularmente ante esta situación También quisiera escuchar de voz de la palabra máxima Aquí en la Argentina De señor embajador ¿Cómo Japón está en este momento? Bien Sí En cuanto a coronavirus En Japón La propagación inició bastante temprano Y ya en enero Hubo primer infectado Y hasta ahora se dice que había dos olas Una primera oleada Que vino de China Estaba contenida esta oleada Pero vino la segunda oleada de Europa y Estados Unidos Y con esto sufrimos bastante ¿No? Y la primera semana de abril Ya el número diario de nuevos infectados Subió hasta más de 700 A diarias Y de ahí se declaró el estado de emergencia Y pasamos esta situación Seis semanas Y hasta ahora ya está bastante controlada Ahora tenemos nuevos infectados 40 picos diariamente Y a la fecha de hoy El número total acumulado de infectados son 17.000 Y el número de los decesos Ahora son poco más de 900 Claro Pero por el momento está bastante controlado Pero siempre hablamos de que nunca nos permite una complacencia Euforia Porque cualquier momento puede llegar la próxima oleada O sea está muy atento Y ahora que no tenemos Puesto que no tenemos una vacuna O un método efectivo Para curar esta enfermedad Sabemos que esta lucha va a ser una lucha de largo plazo Y por otra parte Unas medidas Con muchas restricciones Afecta por supuesto Las actividades de la sociedad Actividades económicas Ahora Por tanto El tema El desafío para nosotros Para todos tal vez Es como Encontrar Nuevo estilo de vida Nuevo estilo de normalidad ¿Verdad? Ahí estamos en este momento Ok ¿Cuál es la característica de las medidas que tomamos? Es lo siguiente Desde las etapas iniciales Se hizo bastante estudios epidemiológicos Y se descubrió algunas características De esta enfermedad Por ejemplo Cada ocho personas de diez Se quedan asintomáticos Y tampoco son todos Que transmiten el virus A otras personas Pero algún número limitado De los infectados Transmite esta enfermedad A varias personas Y ahí se forma Un grupo De los De cadena de infección Lo que llamamos Clusters Así En Japón Este rastreo De clusters Ha sido el núcleo De las medidas Que tomaba Y también se insistía De las medidas más básicas Como por ejemplo Ponerse las mascarillas O Lavarse las manos Y hubo también Una campaña De evitar Tres condiciones Famosas Famosas Campañas De evitar Tres Situaciones Que son Uno Es evitar Un Espacio Cerrado Segundo Es evitar Aglomeración Tercero Evitar Contactos Cercanos Con estas Estas medidas Y con Estas semanas Seis semanas Siete semanas De La De Estado De emergencia Pasamos A Evitarnos De De una Pandemia Enorme Sí Pero Otra 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 Característica Es que En Japón No se No se Impuso Una Cuarentena Obligatoria Por las Cuestiones Legales No es Posible Que el Gobierno Imponga Una Cuarentena Obligatoria Con Reglas Penales Así Así que Todo Todo el Proceso De parte Del Gobierno Se Solicitaba A la Población A Cooperar Y La Meta Era Reducir Los Contactos De Personas Por 80% Sí Fue Una Medida Bastante Drástica Pero Gracias A la Cooperación De la Población Se Cumplió Esta Cuarentena De facto Claro Y Hizo Resultado Bueno En parte Sí Es destacable Esto Lo que usted Dice Porque Que no hubo Una Una Cuarentena Obligatoria Sino que La Gente Tomó Ese Compromiso De Aislarse Y De Alguna Manera Protegerse Pero También Protegerse A Los Demás Cuidándose Entre Sí Bueno Sí Ustedes Saben Que En Japón Ya Enero Febrero En Pleno Invierno La Gente Estaba Ya Desde El Principio Estaba Muy Contiente De Protegerse De Influenza Así Que En Japón Desde Ya Antes De Coronavirus Estaba Muy De Costumbre Ponerse La La Mascarilla En Barbicos Y Lavarse La Mano También Era Costumbre Así Esto Ayudó Sí Y En La En El Servicio Médico También Es Otra Característica Es Que Se Usó O Mucho La Tomografía Tomografía Para Diagnosticar La Neumonia Esto Resultó Muy Eficiente Y Como Resultado Se Pudo Mantener El Número De La Muerte De Un Nivel Bastante Bajo Claro Sí Bueno Entiendo Que Obviamente Toda La Tarea Todas Las Acciones Están Focalizadas En Este Tema Del COVID 19 Actualmente Y Esto Pasa En Todo El Mundo Pero Más Allá De Esto Si Me Gustaría También Preguntarle Cómo Sigue Las Relaciones Bilaterales Entre Argentina Y Japón A Pesar De Todo Este Contexto Bueno Sí Desde Bueno Desde La 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 Pasada Que Yo Tuve El Placer De Participar En Su Programa Ese Fue En Octubre Del Año Pasado Hubo Cambio Del Gobierno Y Mi Tarea En Los Primeros Meses Era Continuar El Impulso Que Habíamos Mantenido Durante Los Años Pasados Ya No No Hace Falta Repetir Cómo Avanzamos Varias Agendas Con El Gobierno De Argentina Lo Del G20 De Socios Estratégicos Visitas De Mandatarios Cuatro Años Y Todo Venía Transmitir Teniendo El Mensaje De Nuestro Deseo De Continuar Y Aún Más Afianzar Los Vínculos Estratégicos Entre Los Dos Países Y Muy Afortunadamente Con Con Todos Los Directores O Ministros Del Gobierno Que Yo Me Encontraba Nos Pusimos De Acuerdo En Este Sentido Y Un Hecho Concreto Es Que La Semana Pasada En La En La Dieta En El Parlamento Japonés Se Ratificó La El Acuerdo De Evitar Doble Imposición Junto Con El Acuerdo De Promoción Y Protección De Inversiones El Que Fue Ratificado En Japón El Año Pasado Ya Son Dos Acuerdos Firmados Que Han Sido Ratificados En Japón Y Estamos Esperando Que El Congreso Argentino Ratifiquen Estos Acuerdos Y Cuando Estén Hechos Seguramente Serán Herramientas Muy Importantes Para Promoción De Mayores Integración Económica Entre Los Dos Países Es Una Muy Buena Noticia Sí Sabemos Que La Situación Está Bastante Complicada En Esta Etapa Pero Seguimos Trabajando Para Concretar Los Pasos Uno Tras Otro Para Mejor Aún Aún Más Mejor El Ambiente Para Mayor Integración Económica A mí me gustaría Que sigamos Charlando No hay muchos Temas Para Tratar Pero También Sabe Que Nos está Esperando El equipo De Japón Hoy Que Les va a Querer Hacer Algunas Preguntas No tan Serias Como las Mías Pero Sí Antes De Pasar A ellos Me gustaría Teniendo En Cuenta Que El 20 De Junio Se Conmemora Día Internacional Nikkei En principio Unas Palabras Para Los Nikkeis Y Luego Le voy a Pedir Otras Palabras Sí Mis Felicitaciones Por Esta Celebración Día Internacional De Nikkei Ya Tenemos Una Onda Muy Grande De Mayor Concientización Mayor Integración Mayor Conciencia De Identidad De Los Nikkei De Varios Países ¿Verdad? Y Argentina Ya Tiene 134 Años De La Inmigración Japonesa Y Ahora Los Jóvenes A la Vez Que Respetamos Los Esfuertos Y La Historia De Los Antepasados Siempre Con Esto Tengo Mucha Expectativa Con La Generación Nueva Con Los Jóvenes Que Son Cada Vez Más Integrados A La Comunidad Local Cada Vez Más Activas Y Un Ejemplo Es Que Con Este Coronavirus Ya Tengo Entendido Que Varias Asociaciones Japonesas En Argentina Están Contribuyendo De Su Manera Para Apoyar Ayudar A La Sociedad Argentina Y Conozco Varios Individuos Que Contribuyen Para Ayudar A Sobrepasar Este Desafío Así Que Son Noticias Muy Alentadoras Y Teniendo En Cuenta Que Nos Escuchan En Todo El Mundo Si En Todos Los Países Particularmente En Argentina Unas Palabras De Aliento A La Sociedad En Este Momento Tan Particular Si Bueno Que Estamos En Una Situación Muy Difícil Globalmente Pero Sabemos Sabemos Que vamos A Superar Este Desafío Y El Tema Es Cómo Salimos De Esta Situación Estamos Determinados De Salir De Esta Situación Más Fuertes Más Unidos Con Mayor Solidaridad Y Con La Identidad De Nikkeis Y De Los Japoneses Con Mayor Cooperación Para El Bien De Contribuir Aún Más Al Bienestar De La Sociedad En Su Totalidad ¿Verdad? Ok Muchísimas Gracias Señor Embajador Lo Invito A que Se Quede Porque Ahora Va a Entrar Todo El Equipo De Japón Hoy Virtualmente ¿Sí? Así Que Vamos A hacer Una Tanda Y Mientras Ingresa Y Se Acomoda El Equipo ¿Sí? Y Vamos A retomar En Un Ratito ¿Sí? Muy Bueno Vamos A ir A La Tanda Si Recuerden Está Activo El Canal Ono Kitchen De Nuestro Amigo Takehiro Ono Así Que Nos Vamos A La Tanda Con Algunos Segundos De Este Nuevo Capítulo Que Presenta Esta Semana Hola ¿Cómo Están Todos? Bienvenidos A Ono Kitchen Estamos En Terraza Qué lindo Día ¿Por qué Estamos En La Terraza? Hoy Vamos A Hacer Un Prato Muy Especial Protagonista De Hoy Es Gran 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 Langostinos Miren Qué Hermosa Cuando Yo Veo Así De Langostinos Hoy Es Justo Es Comprídense Mi Hija Es Como Una Ceremonia De Mi Casa Porque Ustedes A veces Tienen Ganas De Comer Mucho Langostino No No Es Un Pedazo Dos Pedazos No Dame Mucho Langostino Así Que Mi Hija Me Pidió Para Que Hagan Este Prato ¿Este Prato Querías No? Bueno Así Que Vamos A Empezar A Cocinar Langostinos A La Prancha Buenos Aires Taico Dojo Clases de tambores Japoneses Taico 15 5526 9951 Info Arroba Buenos Aires Taico Punto Com www.buenosairestaico Punto Com Clases de tambores Japoneses Taico Descubrí a los Nikkei del mundo Ingresá a www.discovernikkei.org Auspicia del Museo Nacional Americano Japonés Y si, 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 si Seguimos aquí en Japón Hoy Y como ha cambiado el ritmo de la música Porque entramos en el segmento En donde está nuestro equipo De Japón Hoy Virtual Así que ya le doy la bienvenida A nuestra productora Carita Nakamura Muy buenas tardes Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes A nuestra locutora Erika Mariani Konnichiwa Minafa Bueno A nuestra Asistente de producción Guadalupe Domínguez Muy buenas tardes Konnichiwa A nuestra Influencer Flor Guajara Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Bueno A nuestra asistente de producción Martina Cortés Y a nuestro Asistente Lea Y May ¿Sí? Bueno Muy buenas tardes Venimos muy apretado el tiempo ¿Sí? Así que vamos a hacer Preguntas cortas Y al señor embajador Que desde ya les Presento Aquí está con nosotros Para contestar las preguntas Que le van a hacer Así que preguntas cortas Y al señor embajador Le voy a pedir Respuestas cortas Así que bueno Con tranquilidad Sí, así que vamos Con nuestra productora Carita Nakamura Muy bien La pregunta es ¿Cuál es su comida preferida Japonesa? Comida japonesa preferida Mía Bueno Me gusta Me gusta Carielais Carielais Qué rico Para comer ahora ¿No? Sí Sí Bueno Erika ¿Qué es lo que más 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 Le sorprendió De Argentina? O sea La primera vez que vino Lo que más le sorprendió Apenas llegó Bueno Todo Pero Bueno El primer día Que llegué El primer día Que llegué La vez pasada A la Argentina Y fuimos a un restaurante Para comer Bife de chocito Y ahí me sorprendió El tamaño De Todo Bueno A ver Guarda A ver La pregunta Bien Sí Mi pregunta es ¿Qué es lo que más extraña De Japón? ¿Qué es lo que más Extraño de Japón? Sí Eh No sé Quizás mi familia Muy bien Muy bien Sí Flor Uehara Asado O sushi Asado con sushi Muy bien Muy bien Excelente respuesta Mara ¿Cuál es la actividad Que extraña Más realizar Y que no La pueda hacer Debido a la cuarentena? ¿Sabe qué? Yo Aumenté cuatro kilos El golf Extraña Me falta ejercicio Ok Bueno Ahora No quiero decir Que quiero salir Pero hay que Hay que mantener Hay que mantener Disciplina Es así Pero Estoy consciente De que me falta ejercicio No se preocupe Que somos todos La mayoría Estamos así Lea Y comer menos Lea ¿Tu pregunta? Sí Después de terminar Su cargo Como embajador Japones En Argentina ¿Le gustaría Quedarse a vivir En Argentina O quedarse Un periodo Bastante largo O volvería Para Japón? Ay como me encantaría Pero Lamentablemente No tengo medidas De vivir aquí No tengo medidas De ganar Mi vida Bueno Después Un poquito más Más adelante Será entonces Bueno Perfecta Las preguntas Las respuestas Cortísimas Ahora sí Vamos al momento Musical Por favor Flor Rapidito ¿Qué nos trajiste Para compartir hoy? Sí Bueno La canción Se llama Asadoia yunta Que la letra Abarca sobre Una chica Muy querida Y que En cierta manera Habla que todos Estamos bajo El mismo sol Después En otras versiones Dice como que Okinawa Es una isla Muy linda Y que por lo menos Una vez en la vida Tenés que ir a conocer Ok Bueno La banda Que vamos a escuchar Se llama Sakishogu Kiruchinaguchi Que es El dialecto de Okinawa Significa algo así Como nos gusta beber Ok Bueno Sí Perdón No Sí, sí, sí Ah bueno Elegí esta canción Porque Bueno Estuve con la organización Del Varela Matsuri Virtual Y como que Con toda la organización Sentía un poco Más cerca A Okinawa Ok Y eso siempre me pasa Cuando escucho A los chicos De Sakishogu Bueno Y este tema Además Fue el que cerró Toda la programación Del Varela Matsuri Porque sentimos Que siempre Logran Tocar Los corazones De todos los amantes Y descendientes De Okinawa Bueno Ok Para que entienda El señor embajador Este es un segmento Un momento En donde nosotros Ante esta situación Y sabiendo que la gente Está en sus casas Queremos compartir Un poco de Alegría Y positivismo Sí Y lo hacemos con la música Así que Flor Ha elegido este tema Los que quieren bailar Bailarán Los que quieren cantar Bailar Cantarán Así que Vamos con el tema Muy agradecido Muchas gracias ¡Gracias! Unipton 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 De ¡Suscríbete al canal! 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 Somos Cultura Joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.